El pasado 23 de febrero, en el marco del natalicio 95 del gran compositor mexicano José Alfredo Jiménez, grandes voces del regional mexicano se unieron en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para hacerle un homenaje a él y a otro gran músico, Don Germán Lizárraga. Como parte de este evento se develó un busto de Don Germán, así como una estatua de José Alfredo, mismas que vivirán de ahora en adelante en el icónico jardín de los compositores en Guanajuato. Posteriormente y ante la presencia de miles de personas, se llevó a cabo un evento que reunió artistas como Luis Antonio López, El Mimoso, Lorenzo Méndez, Carlos Arabia, El Fantasma, Carolina Ross y Banda Estrellas de Sinaloa, quienes por más de tres horas interpretaron algunas canciones que son éxitos de José Alfredo Jiménez. Además, la unión de Don Germán Lizárraga con El Mimoso y Carlos Arabia propició que la triada interpretara éxitos de Banda El Recodo de aquella época dorada de la agrupación. Finalmente, como parte del evento, José Alfredo Jiménez Jr. le entregó a Don Germán Lizárraga el tema inédito Acabaste con mi amor, el cual fue escrito por su padre y que será grabado de manera exclusiva por Don Germán y su banda Estrellas de Sinaloa. Este proyecto se une al libro que Don Germán lanzará próximamente, mismo que está previsto que salga a la venta el mes de julio y que contará sus memorias. Informo para Kenius Banda Max, Giovanni Garfias. Muchísimas gracias a Giovanni. ¿Qué tal viste? Oye, me encanta que Don Germán Lizárraga haya tenido oportunidad de este tan merecido homenaje con tantos años de trayectoria y pues bueno, que sea en vida, que también yo le comenté el día que lo tuvimos aquí. Claro, sí, porque de repente los artistas pues pasan, mueren y es cuando se les hacen los homenajes, pero qué mejor que en vivo, que en vida puedas tenerlos y además escuchar esta voz del Mimoso también. Ay, el evento se ve que estuvo espectacular, así que para que los que tuvieron oportunidad de disfrutarlo, felicidades. Ay, el evento se ve que estuvo espectacular, así que para que los artistas se ve que